La Biblia Seguramente en la Constitución, por lo que me den, muchas gracias. Y ahora, insectos y el cerebro ocultario a tortear a la que nos vas a nadar. Y ya estamos, vamos a colgarle con nuestras referidas. A que cuida esto sale. Bueno, pues vamos, caballeros, amigos nuestros. Vamos a colgar adelante con los seres, en este programa que decimos, Sicilia, que estamos ya. Nos de repente es comenzando con el campo de todo eso. Vamos a romperle dos pedalantes en esa ocasión. Muchas gracias por regreso. Muy agradecidos por todo lo que me tiene, y sobre todo por mi canal, Ciudad Mayor. Por esa invitación que nos ha formado, por estar con todos. Y cada uno de los seres, la gente que está. Pues hoy con nosotros, de Patria y Parque, desde Gando, los diseños de gallanas y de la opción Spermic. Y que bueno pues hoy, gracias por la gente aquí en Servar. Vamos a dar gracias, Marlita, para la gente que gusta la música salsa de los grandes clásicos. Hoy, en especial para la gente que ya nos acompaña, desde la Marietta de Tóterbeck, y toda la gente de la Constitución, los insectos de cerebro, que ya está con vosotros aquí en ese lugar. Vamos a buscar para que iniciamos la música, mano sencilla. Vamos a ver con los personales clásicos. Salen. Comentamos sabroso. Estos me van a ir al seminario. Buenas noches. Buenas noches. ¡Aquí está bien, mis hermosas! ¡Dale! ¡Dale con sentimiento y con sabor! ¡Salecito! ¡Vamos a soñar, por favor! ¡Sale, por favor! Más varios de los martines de su cita, un poco trago de tu vida. Si te vas a necesitar de mi amigo, oye lo bien, para con el fin, carnaño tu verás. Un fantaje de risas y mar, risas y mar. Canta tenis ya y hoy, se trata la onda del hijo pródigo, María Nerma, mi tontaño, ¿no es el chal? Mi tontaño, ¿la conoces o no? El hijo pródigo, Lerma. Más caras, 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 para Rosy, la Coco. ¿Se requiere ser hermoso o no? Más caras, más caras, más caras, más caras, más caras, más caras, odiseos? Pertestino en espacio y desde con azotenses y yo, que me quiero caer, sale hasta tu tontería. Ahora se usó aquí a valor. ¡Esto es! 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 ¡Esto es!